La verdad que es importante con la participación de intendentes y legisladores de las distintas localidades de acá de los Valles Calchaquíes y también de localidades intermedias, de Las Viñas, Huachipas, una reunión sumamente importante, ya no es la primera, venimos hoy a mostrar el sistema de transporte que tenemos previsto en la región en este proceso de reformulación del sistema de transporte que ha encarado el gobernador, el doctor Gustavo Sáenz y también a través del ministro de Gobierno, así que estamos muy conformes con la reunión, la verdad que para nosotros es de mucha utilidad escuchar la realidad de las distintas localidades y quién mejor que los legisladores y los intendentes para transmitirnos esas ideas y ver si nosotros la elaboración que estamos haciendo del sistema va por buen camino o no, así que muy conformes. Los objetivos tienen que ver absolutamente en todas las regiones con lo mismo, lograr en primer lugar un sistema de transporte pensado desde el punto de vista de la gente, en el caso particular de la región de Los Valles es pensar no solamente en la gente común, en la gente en el salteño, sino también en el turista, sabemos que Cachica, Fayate, toda la zona de Los Valles es una gente de mucha afluencia de turismo y en este sentido también creemos que el sistema de transporte tiene que estar preparado para eso, así que entendemos que mejorar la calidad del sistema de transporte para nosotros es fundamental, como decían, un sistema de transporte pensado principalmente en la gente, un sistema de transporte que sea ágil, que sea seguro y que también sea accesible para el ciudadano y para el turista. Gracias. 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 Gracias.